Minutos antes del mediodía llegó Jorge Hank, hijos y familiares a la misa de cuerpo presente de María Elvia Amaya. La misa que se realizó en un conocido abarccionamiento de la ciudad. Asistieron más de mil personas, políticos, jugadores del equipo de primera división Cholescuincles, familiares y amigos. Rezaron en apoyo a la familia Hank Amaya. Señor, ábrele los brazos de tu misericordia a María Elvia. Y al mismo tiempo oramos por sus familiares, por Jorge Hank y sus hijos. Durante la homilía, ningún familiar tomó el micrófono. Jorge Hank, el empresario mexicano, recibió el pésame de decenas de personas por más de media hora. Al final, accedió a hablar con la prensa sobre el deceso de su esposa, con la cual tuvo cuatro de sus 19 hijos. Y bueno, como madre, como esposa, como hija, como hermana. Ella fue envidiable, fue una persona irreplazable. Y alguien que nos llenó de felicidad, que nos llenó de felicidad. Y definitivamente tenemos que estar agradecidos de que nos dejaron, nos dejaron estar con ella un ratito. Su cuerpo será incinerado y las cenizas permanecerán en la casa de la familia Hank Amaya. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales.